Los odio. En las plazas, en los colectivos y apretados, en los cafés, en los shoppings, de día, de noche, adolescentes, niños, viejos, amantes, melosos, distantes, cariñosos, pornográficos, atrevidos, disimulados. Los odio a todos. No es que odie el amor, odie su amor, su felicidad. Odie esa constante, idiota e irrestrenable necesidad de mostrar su cariño en público. No se dan cuenta que incomoda a los restos. Que se no sienten nuestra mirada clavada en sus lenguas rosas y salivosas. Son terroristas de la cachondez. Abrirse un restaurante de etiquetas frente a un campo de refugiados de Kosovo sería menos cruel que sus barrumacos de vidriera. En esta pareja, la única función que cumplen en este mundo es recordarnos una, otra, otra y otra vez que estamos solos. Son como esos papelitos de colores que las quinceañeras pegan en el corcho de su habitación para recordar la fecha del examen de química. Hay otro ritual que sí disfruto con una morbosidad, es cabros. Otro ritual en el que coincide la misma variable, parejas en público. Las rupturas públicas son un espectáculo más delicioso que puede verse. Lo primero que vemos es que uno de los dos siempre llora. Casi siempre la mujer. Un observador novato crea que eso demuestra que es el hombre quien provocó la ruptura y que por eso la mujer rompe en llantos y mocos. Error. Con el tiempo desarrollé técnicas para detectar quién es el responsable. No tengo tiempo para detallarlo ahora, pero un truco sencillo es el siguiente. Siempre el que parece el culpable, no lo es. Siempre el que parece arrepentido, no lo está. Y siempre el que parece más afectado, no lo está tanto. Si veo una pareja tomando café y llego a divisar que uno de los dos está llorando, a ciega 35 grados, me siento al lado de ellos y me pido una lágrima en jarrito. A veces no es una ruptura, solo una tentativa de, una amenaza. Un verdadero gasto de energía asqueroso. De todas maneras me tomo el café. Me gusta el café. Lamentablemente las estadísticas son de 50 a 1. 50 parejas felices, o al menos que se demuestran felices, contó una ruptura públicamente deliciosa. Pareciera que gritarle al mundo, ¡Ey! ¡Nos amamos! Le resulta más cómodo y menos abusivo que decirse, necesito hablar con vos. Necesito hablar con vos. Ok, para que entiendan. Esa, la que necesita hablar conmigo, es Julia. No estoy bien. No, esperen, no se dejen como ver por esa voz tan, tan Julia. Ni por esa sonrisa, ni por esa boca que tiene más dientes de los que la naturaleza cree necesarios. Ni por esa manía de frotarse los pies y gemir dócilmente cuando no puede dormirse. ¿Nos podemos ver? Mejor rey del libro. Dale, no seas infantil. Se me va a dejar que se embule. Voy para allá. Si yo no puedo, otro disfrutará del espectáculo. La amnesia del recién abandonado es total. Uno olvida que fue una de esas parejas estúpidas y crueles que le enrostaron al mundo su felicidad de la manera más ridícula y impalagosa. Ok, si llega tarde puedo decir que tenía que irme, que no la podía esperar. Ganaría un día más, dos quizás. En las estadísticas figuraría que fui su novio 48 horas más. Ok, si no vienen diez segundos me voy. Diez. Pasa todo muy lento. Nueve. Ya no empecé a dar lástima al mozo. Ocho. Me va a preguntar por qué no la llamé. Siete. No quise presionarte, argumentaría. Seis. Ahí viene. Cinco. No, no es ella. Sí es. Cuatro. Puta madre me tendría que haber ido. Tres. Me busca. Dos. Me encontró. Uno. Me miré y me sonríe. Esperen, ¿vieron eso? ¿Me sonrió? ¿Por qué me sonríe? Era sin sonrisas hoy, Julia. De verdad son muchos. Muchos dientes para una boca. Gracias. 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 Gracias.